El próximo 3 de diciembre, que son ni nada más ni nada menos que 50 años. Se están realizando una serie de eventos a lo largo del año, los cuales han comenzado con un programa de radio que se retomó, que se llama Honrar la Vida, que lo conduce Diana Sestino. Está de más agradecerte, Diana, porque, bueno, es un programa que lo hace sin ningún costo, que le represente a la institución. Hemos realizado una peña, hacía por el mes de mayo. Hemos tenido la colaboración también de Peña Roja, con eventos como una apoyada para recaudar fondos. Hemos realizado también una revista, la cual va a estar ya en manos de todos los piquenses, en breves días. Y como nos parecía poco, por lo que tenemos en estos 50 años, en la institución, también realizamos un libro, la cual para esto se contrató a la historiadora María Silvana García Casati, la cual va a hacer la presentación del libro el próximo 23 de noviembre. Allí, naturalmente, va a ser un acontecimiento muy especial en todo sentido. Por un lado, porque es como el inicio formal de estos festejos. Ha significado muchísimo trabajo. Por otro lado, porque es importante destacar los nombres de todas las personas que fueron parte de la Asociación de Bomberos Voluntarios de General Pico. Creo que es bueno reconocer que todos los cuerpos de bomberos voluntarios son lugares muy especiales, donde hay gente muy especial. Y por eso el detalle de este libro, el merecido detalle de este libro, que cuenta con más de 350 páginas, con fotografías que, bueno, va a servir para que hechos realmente importantes de la institución no sean olvidados de ninguna manera. Silvana ha trabajado muchísimo en él y esta presentación del Médano creemos que también merece el apoyo de la comunidad. En la presentación, además, van a ser otorgados presentes de manera de agradecimiento a quienes fueron jefes del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios y a los presidentes de la Asociación de Bomberos, de la Comisión Directiva. Lamentablemente, bueno, solo será ellos porque son muchísimos, como ustedes imaginarán, a lo largo de 50 años es muchísima la gente que ha aportado su tiempo, su trabajo, su esfuerzo para bomberos voluntarios. Y hubo que decidir solamente entre las personas que ocuparon un cargo. Pero en realidad la idea primigenia es que todos, todos sean honrados en este momento por ser partícipes de esta institución tan especial.